El equipo masculino de Rugby 7 Cesar obtuvo una medalla de bronce durante un campeonato nacional realizado en Barranquilla. La selección de Rugby 7 del Cesar culminó con un destacado tercer lugar su participación en el Interligas de la disciplina disputado en el Estadio Moderno de Barranquilla. El fin de semana de este campeonato nacional fue dominado absolutamente por Antioquia, departamento que se llevó los títulos en las ramas masculina y femenina. Los cesarenses lograron ganar el grupo de la ronda eliminatoria demostrando un juego efectivo, orden y buen desempeño colectivo, superando a Magdalena, Rizaralda y el local Atlántico. En la semifinal Cesar cayó ante Bogotá 17-12, marcador que dejó a los capitalinos en la final forzando la disputa del tercer puesto frente a Santander, selección a la que vencieron con un score de 35-10. A este torneo Interligas, Cesar asistió también con su selección femenina, conjunto que finalizó con un honroso quinto puesto, luego de imponerse a Norte de Santander con marcador de 22-12. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro